Comenzamos esta semana con toda la actitud, señoras y señores, familia bonita que nos están viendo, muchacho y muchacha allí en casa. Gracias por estar con nosotros una semana más, ya 6 de septiembre y como ven seguimos con todo el espíritu patrio. Yo quiero que ustedes me digan ya cuántas fiestas patrias llevan en el mes y cuántas les faltan, porque nos vamos a poner al corriente y por supuesto les queremos recordar algo bien, bien importante. Por los próximos días no vamos a tener transmisión en vivo desde nuestra página de Facebook y ya saben que está como 10.1 Tampico. Así que ustedes si nos venían por ahí no se preocupen porque se pueden mudar a otra plataforma de streaming, ya sea Twitch que nos encuentran como 10.1 pero con letra así escrito y también en YouTube y ahí no se van a perder de nada. Facebook por el momento lo tenemos en stop, así que por supuesto también comenten a sus compañeros, a sus amigos, a los familiares para que no les sorprendan ni digan qué onda ya no está en la página, no, sí, solamente tenemos un pequeñito stop pero ya saben, aquí a través de Easy Canal 10, Cable Sur, ¿qué otro más tenemos? Super Cable, Televisión Abierta, Canal 10, así que muy pendientes. Y chicos, buenas tardes. Oye, no, 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 traemos el espíritu pero aquí la que se sacó un 10, miren nomás. Hermana. Qué guapa. No, invente. Viva México, señores, claro. Viva, miren, yo les dije, yo les dije, les advertí que este mes ameritaba todo, todo el mes vestirse como... No, nosotros también andamos bien patriota. No, no, realmente. Viva azul como la bandera. Pero hermosos, preciosos que se ven comidos. Ay, no se ves hermosa, hermana. Y poniendo a México muy en alto, la belleza mexicana, chicos, ahí está. ¡Gramón, chicos! Besos y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad Actual, ya llegó el chuchel. Solo nosotros cinco, ¿no se les ha dicho? Yo no fiestas porque... Reuniones. Convivios, convivios. Pero reunión, este, dos. Ah, hablando de eso, rapidísimo. Como yo les decía, desde que antes de iniciar septiembre, para mí me encanta porque hay muchas fiestas. Y ayer, domingo 5 de septiembre, hubo tres cumpleaños bien importantes de mi familia. Uno es de la niña de mi corazón, mi princesita Nina Gabriela, que cumplió ocho añitos, apenitas. Sí, es que me encanta mi niña. Y también cumplió mi tía Ana, así se llama igual que yo. Yo también me llamo Ana, por si no sabían. Es una madre esa señora. Ana, ¿qué se llama tu sobrina? No, mi niña se llama Nina Gabriela. Nina. Nina. Te entendí, Nina Gabriela. Cumplió mi tía Ana, también un besote. Y una tía que se llama Tania, que ella nos ve desde Houston, Texas. ¡Wow! Hasta allá nos ve. Muchos cumpleaños de mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo quiero recordarles desde que empezamos este... ¿Cumpleaños? Es que en mi caso yo, bueno, no sé, conozco poca gente, pero casi nadie cumpleaños tan seguido. Bueno, a lo menos que no sepa. No, es que y luego ya está, está difícil la situación porque ya ven la temporada del año en la que muchos cumpleaños y regalos, ¿qué rollos? Ustedes se van a comprar regalos en redes. Creo que vi mucho en redes sociales. No, porque eres niña. No, porque eres niña. Chicos, vi mucho en... ¿Eres niña, yo soy niña? Tenemos cosas en común, no se preocupen. A ver, no, pero a mí mejor. Ahorita hablamos. Oigan, vi mucho en redes sociales que estas como que dicen, vamos a dar inicio a la mejor época del año. Y luego viene diciembre, que es Navidad, año nuevo, el cumpleaños de Navidad, posadas, todo. Enero, rosca. Enero, rosca. Bien, recalentado. Oigan, pero... Febrero, tamales. Ay, no, amo, amo, amo. Amor, amor, el febrero. Ah, sí. ¿Cómo? Amor, ya me estoy adelantando mucho. Sí, tengo miedo. Son, ahorita por esos tiempos son bonitos, pero también son tiempos muy difíciles. Sí, claro. Este, por la situación tan caótica que estamos viviendo, así que también eso, pues refuerza nuestro mensaje que hay que tener un poquito de empatía, comprensión y sobre todo querer más, abrir un poquito más nuestro corazón y apapachar más y dejar que nos apapachen. Exactamente. Porque a veces pensamos que no lo necesitamos, pero sí, nunca está de más un buen apapacho. Yo necesito apapachos. Vamos a darte, papá. Vamos a abrazar a papacho. Apapacho. Apapacho. Oigan, ay, sí, ay, sí lo necesito, sí lo necesito. Hay que hacer lo que dicen acá en cámara. ¿Saben una cosa que también es muy importante mencionar? Que hoy justamente empieza la vacunación de los chicos de 10 años. Neta, estamos chavos, o sea, nos encanta el relajo, pero hay cosas en las que... Hay prioridades. Hay prioridades. Entonces, evitar el desorden que se hiciera con las personas ya grandes, imagínense ahora con nosotros que estábamos más chavos, o igual y no, y sorprendemos a la gente, ¿verdad? Exactamente. Pero, como quieran, nada más hacerlo con orden y responsabilidad sobre todo. Claro, oye, Sofí, yo creo que los jóvenes después de haber, bueno, ahorita que se van a vacunar en estos días, bueno, nosotros los jóvenes, los que ya están formaditos, ¿no? Deben de relajarse. Eddie, ¿cuál es la mejor forma de relajarse? Yo creo que despejándose, ¿no? Con la naturaleza y con todo esto. Claro, sí, mira, para despejarse puede hacer cualquier cosa, hasta hacer ejercicio. Hacer ejercicio porque hay una M en cada rincón, en cada rinconcito. Oigan, saben que rápidamente, platicándoles así, super fast, ayer fuimos a la inauguración de la tienda de Ernie Valenzuela, que ya la abrió, fuimos sus madrinas, y la verdad es que mucho éxito, amiga, en esta nueva etapa, en esta nueva sucursal, y pues nada, miren. Ah, qué lindo, ¿no? Claro, Eddie. Qué padre. Vayan a ver la página que tiene, cosas para que anden bien chiviricas. Me da gusto que la gente empiece como a emprender y que sus sueños se cumplan, ¿sabes? Detrás de un lugar, detrás de, vamos a ponerlo, un local, detrás de cada cosa hay un sueño bien cumplido. Qué bonito. Exactamente, pero nosotros aquí ya vamos a arrancar con Tocho Morocho este programa en, ¿dónde, chicos? En Tocho. Tocho Morocho. Qué gusto, qué placer iniciar el programa del día de hoy, lunes, ya saben, ya lo vieron, con el chismecito. Y hoy tengo, toda reina debe tener a un buen rey al lado, y está muy buen rey aquí, Eddie Rivera. Gracias, gracias, a ver, permíteme, déjame, yo te la paso, voy a pasar por aquí, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a comenzar con el reinado, a la reina no se le puede caer la corona, y si se le cae, yo se la levanto. ¿Se da mala suerte esto? No, yo creo que... Mal augurio. Mal augurio, dicen, pero... Yo voy a poner, pienso el asunto. Oye, Sofía, yo te voy a hacer un impulso. A lo mejor, y me quemo, pero pues... Dale, dale. Yo, pues, cumplí años, evidentemente cada año, cuando estaba cumpliendo 17, fue mi primera así como que, como con dos copitas ya, uff, uff, andaba bien, bien en alta, y estaba con mis amigos, me acuerdo que en ese entonces en el antro, tiene mucho, pero bueno, y nos íbamos a mover de un lado, o sea, a una casa ya, porque había encerrado ya no se es que, y yo me acuerdo que no, mis amigas, yo les traigo dinero, y que no se que, yo les pago, y que no se, que estaba borracha, yo, yo pago todo, y chula, es lo más, así como que yo ando repartiendo dinero, este, pues, a lo, a lo, ya saben, a lo menso, pero pues eran mis amigos, al final de cuentas de mi cumpleaños, y yo quería despilparar dinero por paso. Es que también se vale de vez en cuando poder invertir en algo que te dé felicidad, aunque sea... ¿Sé quién, sí? Dana Paola, ¿eh? Dana... Eso yo creo que gasta muchísimo más consciente. Consciente, sí. Así que, una pijamita de esas, ni, ni. No dudo que su guardarropa sea... Sí, digo yo, sí. Ah, imagínate, Sofía, bueno, sí, sí. Puede, puede. La que puede, puede, y la que no, ¿eh? Oye, me dice... Ya, me distra... Mira, mira, mira. La distrae, si haces que se caiga su corona. La corona. Es que les voy a confesar, porque se cae, no tiene soporte, ¿por qué alguien la rompió? Ándale, vamos a buscar quién fue el que la rompió, para que nos detenga una corona nueva. Por favor. Sí, sí, sí. Pero bueno, oigan, fíjense que la actriz, Shari Seed, rompe en llanto a recordar el lamentable asesino. Y pues bueno, pero como ella dice, lo supera, solamente hay que aprender a vivir con eso. Entre otras noticias más agradables, fíjense que Beyoncé revela que era fan de Selena Quintanilla. Ándale. Pues, ¿quién no va a... Dices, ay, ¿por qué? Sí, hombre. ¿Por qué, Diosito? Cuestionamos a Diosito. Pero bueno, hay que disfrutar de la música y de... En la fiesta de mi primita, bueno, en la reunióncita, este, ya saben, como siempre, fiesta de niños termina en fiesta de adultos. Este, no, hombre, ahí yo, la de... ¿Cómo va esta la de...? ¿Carcacha? No. Ay. Sí, una vez... No, no era la de Selena, era... ¿Quién? La de Ramita de Violetas. Ramita de... Uy, yo estaba en mi cuarto y nada más, sí, una Ramita de Violetas y la música me fue arrastrando así. Y ahí terminé. Y la niña así. Como toda buena mexicana... A los famosos les pasan estas lamentables situaciones, ya ves Juan Pablo Medina con el amputamiento de su pierna, ya como que empezamos a mencionarnos más por eso. Ah, en la actor que esto, ah, en la actriz que esto. Y no está chido, porque muchas cosas como Sara hicieron en vida muy buenas, así que mejor hay que quedarnos con eso y olvidarnos un poquito de cómo es que partió este mundo. Efectivamente. Es excelente. Regresamos y con los... ¡Pictos! ¿Están muy listos? Estamos listos, capitán. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ah, sí, vamos a ver el primero. Vamos. Veníamos en el carrito así, chum, 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 y a gusto platicando de la vida y me llegó un mensajeta de... Así fue mi nación. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Por qué? Justo sanó al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Hace cuenta que el primer mensaje era un video? Y yo dije, ya, me voy a pedir algo. Entonces, hermana, ¿te lo aprendes, por favor? Ahorita. Y yo, claro, claro de juego. Ya, mira, memoria fotográfica, como si no supiera que yo no coordino. ¿Y se lo aprendieron? No, creo que no. Bueno, pero lo pueden intentar, ¿no? Sí, pero a ver. Yo creo... Yo sí, poquito. Mira, polo. ¿Cómo se hace? Polo, polo. ¿Tú sí tienes memoria fotográfica? Ah, sí, aquí está. Vamos a poner el audio. No dices malas palabras en el audio, ¿verdad? No sé. ¿Es audio? ¿Dice mala palabra el audio? No. No. Facilísimo. Ya, mira, memoria fotográfica. Lo tengo exactamente en mi mente. Es que yo venía en el caso... Ya no... Antes me gustaba cuando me hablaba Tadeo porque fiesta, fiesta, y ahorita... Ay, trabajo, trabajo. No. Pero, ok. Este... A ver, tú, yo te entiendo mejor de ti. Creo que sí. Ok, fíjate. Las dejamos, ¿no? No, también eran los tres. No. Bueno, es que yo me sabía la otra versión. A ver. Pero bueno, vamos a aprender esto. A ver. Entonces, es un, dos. Cuidado con la cara, hermano. Y luego tres, cuatro. Y luego cinco, y luego seis, y luego siete. ¿Sí? Y todo eso. Y el saludo. Y todo eso. Ah, espérame, espérame. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Y luego? ¿Te ha vuelto este? Ajá. Sigue. Siete, ocho. Ah, con la misma. Sí. Y luego ese. Un, dos. No. A ver, alguien. Un, dos. Un, dos. Pum, pum. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Tan, 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 pum, pum. Y ya. ¿Sabes este? No, no, dos. A ver, vamos a practicarlo. Un, dos. Pum, 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 pum. No tome mí. No tome mí. A ver, llámeme. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es cinco, seis, siete, ocho. Y luego un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ella, 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 ella. Yo pa' acá, pa' acá. Pero porque tú vas a estar en casos. Porque es agradecido a mi amiga. A ver, va. Sí, es una violenta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todo tú a mí. A ver, Tadeo, me exijo tu presencia. Ven, 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 porque yo no tengo. Sí, porque tengo sexo. Exijo tu presencia, ya que me exigiste. Cuenta el aplauso, Tadeo. Tú vas a ir con Jesús. Sí. Y te lo aprendiste. ¿Te lo aprendiste? A ver, va. A ver, va. Pum, 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 pum. Enséñale, enséñale. No, te voy a enseñar yo, te voy a enseñar yo. La música. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y luego vas a chocarla con él. Uno, dos. No, uno, dos. Y luego uno, dos. Dos, dos. Pechetéalo. Pechetadas. Uno, dos, tú a él. Pechetadas. Y luego arriba, abajo. Y luego yo arriba, abajo. Pum, pum. Eso. A ver, con música. Estás listos. Ponte con tu pareja. Vente, pareja. Estuvo pésimo esto. Vamos con el otro. Vamos con el siguiente Tik Tok. ¡Este pantalón no me lo permite! ¡Eso son los niños! Yo lo haría, pero tengo tacones. Yo acá, así, Paulina. A ver, Jesús. A ver, nada más vienes a embarrar, en corto. ¡Ey no! ¿Saben por qué? Este pantalón no me lo permite. Este pantalón. ¡Ey no! Es que este pantalón no me lo permite. No me lo permite. No, pero no me lo permite. Pero, pero me lo he puesto. Vean, pero me lo he puesto tantito. Es hacia abajo. Tienen que caer con los talones así. No, no es más puro. Qué buen dos pasos. A ver, ¿cómo lo hace? ¿Podemos verlo otra vez? Conexita. ¿Otra vez? Otra vez. Entonces, dile que bailando la conocí, cuéntale. ¿Sí, no? Sí. Lo estoy haciendo bien, porque ese TikTok no me lo sabía. Abro y bajas, bien sexy. Ajá, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Luego cruza, hombro, cruza, hombro, baja y cae aquí. ¿Sí? ¿Y cómo será? Luego para los lados, ¿no? Sí, por eso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y luego otra vez siete, ocho. Y luego le hace, ja. Y de aquí. Ok. ¿Sí, no? A ver, venga, venga. ¿Con música? ¿Sí? Sí. A ver, con el video. Dile que baila. Dile que baila. Estuvo chivirico, chivirico. Muy bien, chiviricos y chiviricas. Llegó el momento de irnos a un corte comercial, pero tú no le cambies, porque estamos con más a Ciudad Actual. ¡Chiquillos! Estamos de regreso. Ay, soné como... ¡Chiquillos! 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 En Ciudad Actual. Y miren, les voy a hacer una pregunta. Digo, que a lo mejor, pues no. Más o menos en el tema, pero... One question. ¿Saben qué es el tejuino? Un tejón. Es que hace rato yo decía que era un tejón o un animal. Es que suena a un animalito. De un pájaro. De un animal. Pájame el tejuino. ¿Tú sabes qué es un tejuino? No sé, pero estamos diciendo que era como un apache, ¿no? ¿De un mano? No, hermano. No, ¿tú? Un tejuino. Bueno, no se va a hacer lo que les acabo de contar, sino uno que apenas va a contar. Pero yo sabía que era una bebida. Ah, bueno. Les voy a platicar. Esta es una bebida muy típica de mi tierra, de la Perla Tapatía de Jali. Se le puede poner tequila, eso sí. Un piquete. Porque el tequila es... Exactamente. Pero a ese se le pone sal de grano, porque ahí en Jalisco usan mucha sal de grano. Se le pone limón, chilito en polvo y nieve de limón. O sea, no se imagina, no se imagina. Entonces, cuando... Yo cada vez que voy a Guadalajara, pues obviamente yo me traigo mis litros de tejuino de allá. Y cuando dije, aquí hay uno. Porque dije, ¿cómo puede ser que aquí en Tampico haya tejuino? Pues sí, me di a la tarea de buscarlos y me contacté con ellos y fuimos a grabar esta magnífica bebida de los dioses que además, les voy a platicar que viene de la palabra náhuatl que se llama tejuín. ¿Qué quiere decir? Latir. 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 Y antes, en las épocas prehistóricas, esa bebida era la bebida de los dioses. O sea, era con los que se mantenían pues sanos y pues imagínense, masa y piloncillo, pura fuerza, pura azúcar. Ah, pues sí. Entonces, obviamente antes no le ponían nieve de limón y esas cosas. Pero ahora sí, la verdad que está muy refrescante, está muy rico y pues que me... ¿Quién nos tiró? Sí, ¿qué pasa? Quiero saber eso. Ay, hermanos, me arriesgué, hay que me toquetear. Dos veces. Dos. Ay, quítame, no me desespero. Ay, ay, ya te la quité, ya te la quité. ¡La bala de bala de bala! Oigan, no. ¿Qué es esto de tener a sus caminadas? Hermana, tiene las piernas. Hermana. Ay, sure, hermana. Oigan. Este es tu obsequio. Felicidades. Ay, gracias. Por parte de la paliga, el 10.1. Oigan, la verdad, no, es que nos pusimos en... Cuatro, sí, no. Este... Y no, sí, nos llevamos una buena toquetada por parte de los dos. Te toqué yo, ¿verdad? No sé quién me golpeó, pero... Ah, está canijo. Ay. Quién ganó tus manos, ganaste tú, Pablo. ¿Qué ganó? Ay, Dios. ¿Estás bien? Todo bien, todo bien. Con tu caída. Todo bien, todo bien. Caí arriba de ti, compañeros. Pero todo está bien. Sí, que está encima de mí. Sí. Qué bueno. Pues ya, ¿no? Está bueno. Miren que el gatito de la suerte manda corte comercial. Queda corte comercial. Queda corte comercial, hermanas, y ya estamos a punto de irnos. ¿Ya nos vamos? Ah. Ya nos vamos. Todavía no. Todavía no, dice Mauri. Todavía nos queda tiempo, chicos. Pero ya no hay corte, ya nos vamos directo. Flow manager, dice algo. Directo, oigan. Chicos, ¿cómo se nos pasaron en este inicio de semana? Pues miren, yo la verdad que súper bien. Esta semana creo que vienen cosas buenas. Y, pues, déjenme decirles, chicos, que nos están viendo hasta Chihuahua. Ahorita están. ¡Uy! ¡Saludos hacia el norte del país! Y si tenemos gente que nos ve en Chihuahua, ¿eh? ¿Sí? Tengo amigos allá, ¿sí? Claro que sí. Sí, saludos. A todo Chihuahua, toda la República. Porque a Chihuahua, ¿viste? A Chihuahua. Oigan, chicos. Ahorita al principio del programa mencionábamos. Ah, hay repetición. ¿Hay repetición? A ver. Vamos a verlo. A ver. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, me tocaste. A ver, a ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El que no ve. ¿Cuál es la sanción ahí? Gracias a salvar, podemos ver que hubo mano. Fue liberada. La mano no iba a pegar al cuerpo, sino que la pompi fue la mano. No la mano a la pompi, ¿eh? Entonces, no. ¿Por qué grabaron eso? ¡Flan con maña! Que no ven que me van a meter en un problema. Es que esto es parte de la chamba. Ni modo, no podemos hacer nada, digo. Es profesionalismo. Alguien tiene que hacer y alguien. Ni modo, son gajes del oficio. Profesionalismo. Son gajes del oficio. Manoséalo, hermano. Es parte del trabajo. Llega. Otra, otra. ¿Esa fue el final? Es la caída esa, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va la caída, ahí va la caída. Sí. Tú solita fuiste que no la aventó. Un poquito más a la izquierda y caía en un buen lugar. Ay, no. Nadie nos empujó entonces. Vale, estuvo bien. Me gustó entonces el juego. Sí, pues saliste ganando. Una tirada arriba de ti y la otra manoseada. No me voy a bañar. No, no. Voy a andar así con la mano todo el día, sí. Oigan, chicos, pues... No me la voy a grabar. No me la voy a grabar. Oigan, pues qué gusto, qué gusto que arrancamos la semana con toda la actitud, mucha risa, pero esto no se termina aquí. Nos vemos mañana en punto de las 12 del mediodía para más risas, más información, más diversión. Recuerda, no tenemos página de Facebook ahorita, así que puedes seguir la transmisión a través de Twitch o de YouTube en una plataforma de streaming o, ya sabes, Televisión Abierta, Canal 10. Te esperamos mañana con mucho gusto y mucho amor. Esto fue... ¡Sí, la actual! ¡Gracias!